Voy a cantar esta cumbia Pa' que todos bailen mi lindo folclor Y aunque lejos yo me encuentre Siempre me acompaña mi hermoso acordeón El día en que yo me muera Ay, solo les pido un favor Que prendan cuatro velas Ay, y que empiece el cumbión ¡Ombé! Llora los acordeones Se queja un tambor Se apagan los mechones Ya no baila mi amor Llora los acordeones Se queja un tambor Se apagan los mechones Ya no baila mi amor ¡Ombé! 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 El maestro de la caja En Cincelejo ¡Réplica! ¡Ombé! ¡Ombé! Baile, baile, cumbiamberos Esta buena cumbia con amor sincero Y antes de que sea muy tarde Y antes de que sea muy tarde Les voy a pedir lo que más yo deseo El día en que yo me muera Ay, solo les pido un favor Que prendan cuatro velas Ay, y que empiece el cumbión ¡Ombé! ¡Ombé! Lloran los acordeones Se queja un tambor Se apagan los mechones Ya no baila mi amor Ya no baila mi amor Lloran los acordeones Se queja un tambor Se apagan los mechones Ya no baila mi amor ¡Ombé! ¡Ombé! ¡Negro! ¡Replica tu tambor! Ay, dole, dola Llora mi acordeón Ay, dole, dola Llora mi acordeón Claro que sí, nero Nos fuimos Pero volvemos